Washington y México nuevamente a la mesa, este viernes en una llamada virtual entre los presidentes Biden y López Obrador, quienes afinarán la agenda rumbo a su próximo encuentro presencial, la Cumbre de las Américas, a inicios de junio en Los Ángeles, California. En las horas previas, el mandatario mexicano no ofreció más detalles. Nos solicitaron ellos la llamada, no sé exactamente, pero es importante que se dé esta comunicación. Aún así, los temas álgidos de la relación bilateral están claros, la posición neutral de México ante la invasión rusa a Ucrania, los planes de López Obrador sobre el sector energético mexicano y la crisis migratoria sin precedentes. En particular, el futuro de las restricciones de salud en la frontera y aún más por el programa Permanecer en México, que pone presión adicional a ese país por la presencia de miles de solicitantes de asilo. La Casa Blanca también agregó a su lista oficial de temas la cooperación económica y en materia de seguridad y el desarrollo en Centroamérica. Se espera, además, que López Obrador abogue porque todos los países de la región sean invitados a la Cumbre en Los Ángeles, incluyendo a Cuba y Venezuela, en la que sería la tercera visita del mandatario mexicano a territorio estadounidense, prácticamente dos años después de su reunión con el entonces presidente Donald Trump.